Y hoy está con nosotras para hablar sobre el matrimonio. Ayer fue el día del matrimonio y es por eso que la contactamos a Nati. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buen día, muchas gracias por la invitación y hablar de este tema me encanta porque es el amor, la pareja y cómo podemos solucionar esos conflictos que hay en las relaciones. En algún momento se va ese enamoramiento, esa parte de ver todo lo lindo y empieza a padecer la dificultad, esas espinas que trae el amor. Y que bueno, estos ejercicios que voy a compartir es para eso, para que podamos entender dónde está el amor, dónde quedó el amor en la pareja y que a todos les pueda servir. Totalmente, claro, como vos decías, es esa etapa de enamoramiento donde todo es color de rosa. Donde no le ves el defecto, digamos. Es amor ciego, ¿viste? Está todo bien, todo lo que dice, todo lo que hace es fantástico, lo ama. Dicen que tiene, estadísticamente que tiene un tiempo entre los seis y ocho meses desde que estás en pareja o no. Y como máximo dos años, es lo máximo que puede durar esa etapa, ¿sí? Porque en realidad es la química hormonal, la serotonina, la dopamina, nos envuelve y vemos en realidad lo que queremos ver, porque el amor lo que nos hace es perder la vista al detalle, digamos, ¿sí? Pero cuando aparece la convivencia empieza a aparecer el detalle y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Totalmente, sí. Claro, y dentro de un matrimonio, ¿podríamos decir que lo más importante es la comunicación? Sí, es lo más importante, pero cuando hablamos de comunicación, ¿viste que por ahí decís, bueno, pero ¿cómo me comunico? Porque muchas veces termina todo en discusión, todos hablan al mismo tiempo. Pasa eso, ¿por qué? Porque uno tiene sus puntos de vista, su parte subjetiva y lo que siente y el otro no lo entiende, pasa esto. Total. Entonces hay un ejercicio muy práctico, que está buenísimo. Este ejercicio va a ayudarnos un montón a encontrar el amor nuevamente y también a poner el foco en la comunicación que debería existir dentro de la pareja. Lo que hay que hacer son dos listas. Cada uno la va a hacer en soledad, ¿sí? Es una lista primero de preguntarnos cuáles son esas cosas que admiramos, que valoramos y que amamos de nuestra pareja. Esas cosas por las cuales quizás elegimos estar con esa persona y cosas que quizás valoramos después porque la conocemos y decimos la verdad que esta persona es muy sincera, amo su sinceridad, amo que es buena persona, amo que es muy cálida. Bueno, y voy a anotar mínimo cinco cosas de lo que amo y valoro de mi pareja. Perfecto. Y voy a escribir en otra lista las cosas que yo pienso que la otra persona va a contestar cuando se pregunte qué valora de mí. Porque dice que sabemos qué. Uno. Hacer un autoanálisis. Claro. Uno sabe en qué es bueno, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Dice, seguro que voy a poner esto, seguro que voy a poner lo otro. Y haces también la lista de lo que va a escribir la otra persona. Mira, luego me pongo a hacer los quehaceres del hogar, mi trabajo, lo que surja. Si eso lo guardo. Y a la noche o en un momento donde estemos solos, donde por ahí estemos cenando, en un momento de tranquilidad, no tiene que hacerse desde el estrés. No apurado, digamos, cuando haya tiempo para compartir. Tranquil, ajá. Exactamente. Nos miramos a los ojos y nos proponemos leer la lista primero de lo que yo valoro de la otra persona. La miro a los ojos y no es que yo voy a agarrar la lista y le voy a decir, me encanta tu practicidad, me encanta lo bueno que sos. No. Es con sentido realmente entender lo que le estoy diciendo, darme el tiempo de eso, ¿sí? Y lo mismo va a hacer la otra persona. Y después vamos a intercambiar esa lista que hicimos de lo que yo pienso que el otro valora de mí. Y nos vamos a dar cuenta de algo. De que seguramente hay cosas que nosotros no valoramos de nosotros, que el otro sí lo valora. Ajá. Qué bueno. Qué bueno. Y también quizás mostrarle al otro cosas que vos creés que aportan a la relación y quizás no las está viendo. Exactamente. Esa parte nuestra que no valoramos y que generalmente nos va a invitar a hacer ese viaje de autoestima. Porque esas cosas que no valoramos, quizás alguien sí las valora, ¿no? Y el siguiente ejercicio es, eso que yo le exijo a mi pareja, eso que yo le critico a mi pareja, que me enoja de mi pareja, o eso que le estoy pidiendo que haga y no hace, lo voy a anotar. Y este es para nosotros. Esto ya es un viaje interior. Ah, no. No hay que discutirlo con la pareja, no se comparte. No. Bien. Esto es interno, porque esto tiene que ver con lo que nos viene a enseñar esta pareja, ¿sí? Qué nos viene a enseñar, qué nos viene a mostrar que es nuestro, que no es del otro. Claro. Entonces vamos a hacer una lista de lo que yo quiero que una pareja me dé, ¿sí? De lo que quiero que me dé el otro o la otra persona. Entonces voy a decir, bueno, a mí me gustaría que me demuestre más cariño, me gustaría que me diga que soy linda, me gustaría, todas estas cosas que yo deseo y que no tengo, las exijo. Claro. Y no las tengo por ningún medio, ¿sí? Y después, cuando tengo la lista hecha de todo eso que yo exijo, voy a cambiar una palabra. En vez de decir, Juan, supongamos que mi pareja es Juan, Juan no me dice que estoy linda, Juan me desvaloriza, Juan yo quiero que me valore, que me reconozca. Voy a cambiar la palabra Juan por mi mamá y mi papá, porque todo lo que le exijo a mi pareja en realidad es una herida infantil sin sanar. Ah, mirá. Por eso mi pareja, por eso mi pareja no me lo puede dar, porque en realidad es algo que yo le estoy recriminando a mis padres que no me dieron, quizás no me dieron atención, quizás no me decían que era linda. Era más lindo mi hermano, era más linda mi prima, porque era rellenita. Nos van a venir las historias de las heridas de la infancia que venimos a resolver y trascender en la pareja, porque la función de la pareja es sanar primero nuestras heridas infantiles, para luego ir a una evolución de amor más maduro, donde nos hacemos a la par, compañeros de vida, donde dejamos de el dar y el recibir desde esta parte de estar siempre en la dependencia. Yo dependo del otro y no soy libre, como en el caso de recién que compartían a esta mujer que decidió liberarse de esa relación tóxica, que nos habla de esto, porque la toxicidad nos viene de las heridas infantiles que están sin resolver. Claro, uno por ahí arrastra esos antecedentes y los lleva a las relaciones actuales y terminan dañando esos vínculos. ¿Y qué hacemos cuando hacemos este ejercicio? O sea, que me imagino y pienso que podemos sacar muchos resultados y muchas conclusiones. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con nuestros padres? ¿Hablamos con nuestra pareja y planteamos qué es lo que necesitamos? ¿Qué pasa? Bien, eso que yo le pido a mi pareja y que en realidad también se lo pedí a mis padres y no me lo dieron, es algo que no está en mi genealogía. Y es algo que yo tengo que aprender a cultivar por mí misma. ¿Y cómo lo hago? Cuando aparece el amor propio, cuando aparece esto me lo voy a dar a mí misma. ¿A través de qué? A través de darlo desde un lugar, no desde la necesidad de esa falta. Si yo busco reconocimiento, porque siento que no me reconocen lo que hago en mi trabajo, yo tengo que practicar reconocer el trabajo del otro, porque yo tampoco lo hago. No me doy cuenta, ¿sí? Que también desvalorizo a los demás y que también me pongo en un lugar de solo me pueden reconocer desde ahí y no desde otro lugar. Por eso es tan importante el ejercicio cuando mi pareja me dice lo que valora de mí. Porque está reconociendo cosas en mí desde otro lugar, no desde el lugar que yo quiero. Que en realidad es una idea, un ideal que tenemos, ¿no? De que tiene que ser desde ese lugar y no puede ser de otro. Y hay muchas maneras de amar, muchas maneras de valorar y muchas maneras de reconocer. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender. Por supuesto. Total. Charlábamos con Dani antes de la entrevista, Nati, que hoy por hoy ya quizás se ha perdido un poquito la tradición del matrimonio. Cada vez más parejas optan por irse a vivir juntos, construir esta relación desde otro lado que no sea el casamiento. ¿Vos cómo lo ves? Está bien, porque en realidad el casamiento al principio se hizo como un contrato social, ¿sí? Es un tema para tener el apellido, para poder tener el patrimonio, también por un tema social, ¿no? Y más formal. Claro. Antes, no hace mucho, ser madre soltera era un pecado capital. Sí, estaba mal visto. Sí, estaba mal visto, claro. Exactamente. No hace mucho está la ley del divorcio. Entonces todo esto es muy nuevo. Y creo que las parejas se están abriendo más al amor y al amor de nutrirlo cada día. Porque si no lo nutro cada día, esto se termina. Entonces también nos va a llevar a una construcción de la pareja. Y eso está buenísimo. No, y lo que pasaba antes también me parece que se casaban y directamente convivían. Entonces por ahí terminaban. No te conocías tanto, quisiera. Claro. Y terminaban por ahí frustrándose como pareja. Porque me parece que es recontraimportante la parte de autoconocerse conviviendo. Como decías al principio, ahí realmente nos conocemos como somos, como son sus costumbres, como conviven, como comparten. Es que el tema del territorio es todo. El mismo problema que teníamos en casa con nuestros padres lo vamos a tener con la pareja. Nuestro lugar propio. Fíjense que por ahí nosotros venimos de una generación donde las casas no eran muy grandes y que por ahí dos o tres hermanos estaban en una misma habitación y no teníamos nuestro espacio. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Ya tenemos esa necesidad de tener nuestro espacio individual. Nuestra parte de soledad y de aislamiento de los demás. Y eso también lo necesitamos dentro del vínculo de la pareja. Ese espacio individual donde estar con amigos, donde yo puedo hacer algo propio. No necesito estar pegado al otro como si fuese una esposa justamente. Porque si no me quita libertad, ¿no? Me quita la libertad de seguir el camino personal de lo que a mí me interesa, pero en soledad o quizás como un espacio propio. Y esto es muy importante dentro de la pareja. Eso antes no estaba. Nosotros no veíamos que nuestros padres se juntaban con amigos o salían por separado. Como que todo era de a dos. Ahora te dicen, ¿cómo? ¿Vas a salir sola vos y él por otro lado? O sea, como que no lo entienden. Claro. Esto viene porque la mujer no podía estar sola. Estar sola era mal vista. Fíjense que en la antigüedad a las mujeres viudas o solteras se las nombraba brujas. De ahí nos viene la palabra bruja. Es una bruja porque está sola, porque anda sola. No puede andar sola sin un hombre. Es como que necesitamos un custodio, ¿no? Entonces las mujeres se casaban para poder ser libres. Era al revés. Antes se casaban para poder ser libres. Para ser jugadas y mal vistas en la sociedad. Claro, claro. Exactamente. Entonces creo que se está haciendo ese intercambio entre el casamiento desde un rol social, desde un rol impuesto, donde yo aguanto, aguanto, aguanto hasta que un día no doy más o hasta que la muerte no se pare. Y el tema de ese amor que también es muy frágil. Entonces cualquier cosa que me molesta, me voy y me separo. Sí, sí, sí. Y entonces no soporto nada de nada. Entonces hay que lograr el equilibrio. Y el equilibrio se logra entendiendo que toda pareja lleva una construcción, lleva un entendimiento y que la comunicación es clave. Esto no me gusta, esto sí me gusta. Hacer reglas propias y tener el espacio individual. Y todos queremos cosas distintas. Y así. Exactamente. Conocerse, respetarse, mantener vinculos a nosotros en definitiva es lo único lindo que tiene esto por medio. Y hacer estos ejercicios que están buenísimos para hacerlos en casa. Nati, la verdad que ha sido un placer enorme. Me gustaría que nos digas cuáles son tus redes sociales, porque así publicás muchísimo contenido. Así que el que se quedó con alguna duda o quiere ver más información, te puede contactar. Sí, en mi Instagram es nataliabarrera.escuelaneper. Y obviamente en mi canal de YouTube tienen cientos y cientos de videos de diferentes temas. Y hay muchos de pareja para analizar lo que le está proyectando esa relación. Y que podamos entender que en realidad la pareja nos viene a mostrar esas heridas sin sanar que tenemos en el amor. Y que tiene que ver con nuestras carencias. Y que, bueno, quizás la pareja nos pueda hacer de maestro para poder encontrar esa autoestima que tanto queremos. Y que está ahí, ahí al lado nuestro. Perfecto. Nati, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un beso enorme. Chao.